Tengo una noticia muy importante que daros. ¿Se vienen cositas? Retened este momento porque va a estar en vuestra memoria para siempre. ¿Eh? ¿Sabéis que el programa ya no se emite en Canal Orange? Sí. Lo que era antes, ahora está en... Ahora está la carta en... Sí, ahora ya no está lineal, ahora está en Que Veo. La plataforma Que Veo. No te líes. Vale, sí, da igual. Entonces, los directivos de Que Veo, nuestros nuevos jefes, nuestros nuevos papás, han decidido darle un aire nuevo al programa. Reconvertirlo en otro tipo de programa. Un programa más de variedades. Bueno, guay. O sea, que no solamente van a ser entrevistas, un poco el lío nuestro este de siempre. Salseillo. Va a haber actuaciones musicales. Sorpresas. Números de magia. ¡Hala! Van a venir cómicos. ¡Ay! Pues ya estoy yo. No, pero tú presentas conmigo. Vale. Que esa es otra, claro. Que es que han dicho que un programa de este tipo, lo que mola es una pareja de presentadores. Vieron que en Los Feroz... Estábamos con una química increíble. Bien, que éramos como una pareja perfecta, un poco de sipio por aquí, un poco de tensión por allá. Bueno, maravilloso. Y, Aníbal, prepárate. Porque a partir de ahora se abre un mundo de posibilidades y aventuras para ti porque no vas a formar parte de esta nueva etapa del programa. ¡Enhorabuena! Es que ahora mismo, es que cualquier cosa te puede pasar. No se sabe. ¿Cómo te sientes? Viéndolo así, excitado, la verdad. No había pensado así, claro. Ya, ya, ya. A ver, Paula y yo tenemos que someternos a una nueva rutina, pero tú... Tú tienes todas las puertas abiertas ahora mismo. ¿Qué hago, qué hago? De hecho, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Voy a parpadear, pero despacito. Para que te dé tiempo a irte y que cuando mis ojos se vuelvan a abrir ya no estés aquí. Y no te vuelvo a ver nunca más. Vale, vale. Mira, 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 venga, venga. Ditu, acción. Acción. ¡Qué golfo eres! Lo conseguiste, puta. Los Felices 20 Los Felices 20 Esta década va a ser la mejor Sube el nivel del agua y la diversión Elena Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Vienes a un programa un poco delicado. Uy, ¿y eso? ¿No serás la típica invitada que es muy fan de Aníbal y de Ojete Calor? Un poco sí, un poco sí. Es que hay veces en que tengo como que pasar por alto el hecho de que mucha gente viene por Aníbal. Ya. Para conocerle. Porque son mis fans de... De Mocatriz. De Mocatriz, GtK. Bueno, sí, ya sabes todo eso. Y normalmente, pues bueno, ese tema, pues si aparece, aparece. Si no aparece, pues mejor. Pero es que hoy no está Aníbal. Ah, vaya. Le hemos despedido. Perdón. Le hemos despedido. No, es que ha habido una... A ver, que Canal Orange ha tenido que tomar muchas decisiones y una de ellas ha sido prescindir de él. ¿Cargártelo? A ver, que Canal Orange ha tomado muchas decisiones y una ha sido prescindir de Aníbal. Y a ti te da una pena, por lo que veo. A ver, digamos que es un sentimiento agridulce, que lo incluye todo. ¿Cómo te encuentras agridulce? O sea, bipolar. Vale. Agrio y dulce. Para arriba, para abajo. Y entonces, no solamente no va a estar, sino que hoy empieza con una nueva etapa del programa, que es un poco a la desesperada, porque vamos a desaparecer en dos días. En un silbido. Es así. Entonces tenemos que intentar a lo loco cómo reformular lo que somos. Ah, sí. Entonces hoy va a ser un programa de variedades. Ah, vale. Y tú dirás, ¿y qué pinto yo aquí? Pues digo, porque como ya habíamos hablado con tu rep, pero ya habíamos cerrado que venías. Pues ya me lo como. Vamos, te lo vas a tener que comer. Vale. Y entonces va a ser un programa de variedades que conviva con la entrevista que no nos han dejado suspender. Que yo he encantado, ¿eh? O sea, que... No, 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 no. Que a mí he encantado que vengas, pero como comprenderás, es un poco estresante hacer dos programas en uno. Vale. ¿Sabes? Es un programa superpuesto al otro. Ya, ya, ya. ¿Un programa de entrevistas underground, así como es este? Vale, perfecto. ¿Un programa tipo noche de fiesta? Vale, perfecto. Pero las dos cosas a la vez que no se puede. Bueno, pues aquí estamos. Que salga lo que salga, ¿no? Aunque realmente sí que podrías aparecer un programa de variedades, porque así es como empezaste. Toma, ¿eh? Bueno, oye, oye. ¿Has visto? Oye, qué bien recondicionado. ¿Cómo le he cogido la alo fintado? Sí, sí. Parece que te lo has preparado y todo. Sí, no, no, no. Es como el que deja soltar un globo y de repente lo vuelve a coger. Así. Pues sí, sí. Ahí empecé, ahí empecé yo. Ahí empezaste. Convertínos bueno en ir más ni menos. Ya hablaremos de esa etapa de tu vida. No sé ni por dónde ir por esto, porque vamos a hacer un poco lo más promo. Vale. Lo más presente, lo más inmediato. que es la serie sequía, televisión española, que como su título indica, pues hay una sequía. Lo siento, no he podido hacer esto mejor. En mi cabeza esta frase acababa mucho mejor. ¿Qué tal, cómo vas con la serie? Está ya como terminando de emitirse, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos queda como la mitad, más o menos, entonces, de emisión. Y bien, bueno, pues estamos ahora en el mundo promo, porque se me ha juntado promo de sequía con promo de Alba. Alba, Alba. Claro, que empiezas ya con Alba. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es eso de que la promo de una cosa se pegue con la promo de otra? O sea, como las series ahora son tan cortas. Ya. Para ti, las series de ahora serán como infinitesimales. Bueno, sí, sí, exacto, porque fíjate. ¿No flipas con eso? Yo flipo porque antes, o sea, yo recuerdo que yo hacía, cuéntame, y eran 19 capítulos por temporada. Por temporada. Y luego, súmale todas las temporadas que yo he estado allí. Hiciste 13, si no, no... 13 temporadas. Fíjate que me acabo de deshidratar, ¿eh? Solamente de hacerme la idea. Sequía. Sequía, acabo de saltar la sequía. Claro, porque si antes las series, tanto los que trabajabais en las series de antes como los que las veíamos, entendíamos que una serie era como una cosa interminable, ¿no? Sí, sí, de hecho, y cuando lo rodábamos también. O sea, yo recuerdo que era como el colegio. Empezábamos en septiembre y terminábamos en mayo, junio de grabar. Era como un curso, exacto. Sí, sí. Y cada vez que se acababa una serie, una temporada, era como que empezaban las vacaciones, ¿no? Para esos personajes. Sí, es verdad. Y las series de ahora son como esos insectos que mueren antes del mediodía. Sí, o sea, ahora de repente te haces algo de 16 capítulos y ya es como, buf, pero será 8 y 8, ¿no? Será como dos temporadas. O sea, cuando se lo dices a la gente también te lo comenta de, uf, qué largo, tiene que ser más corto porque si no la gente no aguanta ahora viendo... Ya. ¿No? Hay esta cosa de inmediatez. Porque aparte dura, ¿cuánto? 8 capítulos y de repente se acaba. Pero que se acaba la historia, que se muere, que se muere. Que no es un final de... ¿Se muere? No, no. Se muere. Se muere. Fin, fin. Historia cerrada, ya está. No lo vamos a alargar más. Sí, sí. Claro, las series cada vez quieren, no que quieran, sino que consiguen acercarse a la experiencia del largometraje y son las películas en las que van ya a cachos ahora, ¿no? Que ahora te vas a ver una película de Halloween y que no se acaba. Ya, ya, ya. Que no se muere. Es verdad, ya hay secuelas, ¿no? No, no, ahora la segunda parte te lo dejan como para... Sí, sí. Ya, ya, ya. Qué cacao. Bueno, qué cacao para los espectadores. Yo me considero ahora mismo un espectador, pero para los que estéis ahí picando piedra es como una especie de... Yo creo que es un mejor mundo, ¿no? El que tengas, puedes ir saltando de personaje a personaje. Sí, claro, te da más opción a poder hacer más proyectos. También todo está más cerrada la trama, que lo que decimos, que alargar el chicle y venga y dejarlo para otra temporada por sí, por sí, muchas veces se desvirtúa todo. Esto me interesa mucho para una actriz, que el personaje esté diseñado o esté condenado a cambiar sin cambiar, ¿no? Porque tienen que pasarte cosas que te transformen, pero tienes que seguir siendo la misma mujer. Pasados los años, ¿eso cómo se trabaja? Pues no es fácil. No es fácil porque... A ver, me ha pasado con Cuéntame, por ejemplo, o sea, es que fíjate... Es que lo de Cuéntame es una cosa que... Por suerte empecé de pequeña y toda la historia era desde una niña hasta que se convierte en mujer, ya es madre, o sea, en ese sentido más sencillo. Pero había momentos que rozaba ya un poco el que se caricaturizaba o que había veces que daba la sensación que no era la misma persona, a no ser que tú estés ahí pico pala porque ya para mí el personaje era... Ya lo conoces tú más que cualquier guionista o cualquier director. Lo conoces tú más que nadie en el plató o en la producción, porque yo creo que de igual manera que la mente humana es incapaz de entender cantidades como un trillón, ¿sabes eso, no? Es que no somos capaces de entender lo que es un trillón de algo. Ya. O sea, que no nos da la cabeza, no es que nos cueste, es que es imposible. Tampoco es posible entender Cuéntame, en conjunto. Ya, ya, 20 años. Pero ¿qué es eso? 20 años, claro, yo es que lo pienso. Yo estuve 13 años, sí, 12, 13, pero es que ellos llevan 20, 20, bueno, sí, 21, 21 años. Y es tremendo, o sea, es... Claro, si yo, por ejemplo, en el caso de estar haciendo un programa como este, temporada y media, o, por ejemplo, una película, un rodaje, tres semanas, tres meses, perdón, y fuera, y ya notas que hay una dependencia emocional con toda la gente con la que has trabajado, y notas que hay unos vínculos muy intensos y difíciles de describir, ¿qué pasa cuando eso se multiplica por 13 años? Ya, ya, sí, es tremendo, sí. Yo siempre me acordaré del último día allí de rodaje, que era nuestro último... Porque, claro, yo me fui con Ricardo Gómez, nos fuimos los dos a la vez. Ricardo Gómez, que era el amigo del programa. ¿Ah, sí? Que nos recuerda con mucho cariño, casi nos lo cargamos. Ojalá estuviera de broma, pero bueno. Luego le diré. Dile, dale un saludo, que cada vez que nos vemos, tengo la sensación de que me quiere tirar un ladrillo a la cabeza. Bueno, es que... Y en cierta manera me gustaría. Hombre, ¿y lo de los feroz? Perdón. ¿Cómo no te va a lanzar un ladrillo a la cabeza? Que le metisteis una tralla en los feroz que yo me partía. Hombre, ¿os hizo así una peineta y todo? ¿Qué feroces has visto tú? En los que estuve, es que estuve allí en Zaragoza, que para eso soy yo de allí, que soy maña. No, no estuviste. Vaya. No estuviste. ¿Sí estuve? No estuviste. Bueno, pues nada, ya está. Tú sigue así que hay un botón ahí muy maravilloso. ¿Has visto mi capacidad argumentativa? ¿Has visto cómo esquivo las trampas del destino? Claro, claro. ¿Has visto cómo me enfrento con responsabilidad a los problemas? No estuviste. Y si estuviste, no estuve yo. Ah, vale. Ya está. Ya está. Y si estuviste, no estuve yo. ¿Por dónde íbamos? Sí, sabes, te vas con recalgos. Sí, nos fuimos el último día y fue tremendo. Porque, claro, es que no era irte, como tú dices, de un proyecto que llevas X meses. Es que era toda nuestra vida siendo nosotros niños. Que cuando empiezas en algo tan pequeño, yo por lo menos es que no lo consideraba ni trabajo. Era pues un hobby, me lo pasaba bien, estaba a gusto. Y, ¿sabes? O sea, que es que eso te marca. Yo descubrí mi oficio ahí. Sí, yo cuando era niño, de repente, me metía en un curso de guitarra española, como fue mi caso. Ah, mira. Y ya yo me sentía un poco crecidito. Vale. Cuando yo aprovechaba mis horas libres para aprender a tocar la guitarra española, que esto es cierto, digo, pues no me imagino nada lo tuyo. O sea, ¿cómo no te vas a venir arriba de una manera extraordinaria? Incluso contraproducente para tu madurez como persona. O sea, si no eres una sociópata, si eres buena persona, tienes doble mérito que una persona normal. ¿Sabes? Lo digo en serio, ¿eh? Ya, ya, sí, sí, no. Pero nunca lo había yo pensado así. Tú, si eres buena persona, no tengo motivos para pensar que no lo eres. Vale, sí. Pero si no eres buena persona, o sea, si eres buena persona, tienes mucho más mérito que yo, que cualquiera que yo conozca. Pues mira. Porque tienes todas las papeletas y todo el derecho a ser una capulla. Hombre, y te lo ponen a huevo, además. Ya, ya, ya. No, pero por suerte no, yo creo que no. Ninguno de los dos, hablando ya, como te digo de... Yo creo que no también, ¿eh? Yo aquí noto que no. Si fuera que sí, me estaría ahora callando, me estaría mordiendo el labio. Hombre, un silencio. Había unos subtítulos aquí. Cri, 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 cri. Sí. Y ya viendo todo el tamaño que tiene en tu memoria y en tus emociones, una serie como Cuéntame, las series que haces ahora, como sequía, de repente es como mucho más refrescante, te permite como mucha más libertad. A ver, libertad. Es una forma diferente de contar historias. Sí, 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 total, total. A mí sobre todo lo que más me gusta ya es, bueno, haber cerrado esa etapa, que han sido muchos años, que yo era consciente que cuando ya me lancé a ese vacío podía existir esa posibilidad de vete a saber ahora si viene Curro o no viene Curro. Bueno, esa ansiedad me imagino que también sea seria. Sí, siempre que acabas cualquier rodaje, pero algo así donde te vinculan tanto a un personaje, te han visto crecer, te tienen ese cariño solo con eso, era complicado porque dices lo mismo, ahora no tengo oportunidad para hacer otras cosas. Y por suerte, pues yo lo he disfrutado muchísimo cada proyecto que me ha venido por eso mismo, porque es ya como salir de ese nido, de esa burbujita que te mantenían ahí todos, que hay ese cariño, que te cuidaban tanto y ahora era un poco salir a la realidad y disfrutar cada personaje, claro. Y a un nivel ya puramente técnico, realmente ayuda mucho que tu personaje nazca aquí y muera aquí, entre comillas, ¿no? Sí, sí, pues a eso te decía, que no es como alargar un chicle, sino que tú ya cuando te lees todos los capítulos ya sabes que hay una historia que empieza aquí, acaba aquí y sabes qué camino tienes que ir construyendo con el personaje. Bueno, mientras tu carrera sigue floreciendo como un campo de rosas, los Felices 20 se tiene que reinventar y convertirse en un programa de variedades, nos vamos a llamar 20 conmigo de fiesta y ahora viene el primer numerito que tenemos que anunciar. He pedido compañeros de realización, he pedido tarjetones para interpretar al presentador del programa de variedades y en los tarjetones que van impresos. Haced zoom, por favor. Quiero que se lea Nacho da paso a Paula. Mira, Nacho da paso a Paula y Paula da paso al primer número de la noche. ¿Vale? Quiero que seáis testigos. Sí, España, me refiero a ti. España, ¿qué tal estás, por cierto? Quiero que seáis testigos de las condiciones de trabajo a las que me habíos metido aquí. Un tarjetón para que yo lea. Nacho da paso a Paula y Paula da paso al primer número de la noche. ¡Bien! Paula da paso al primer número de la noche. Samantha Quesada, la gogó cansada. Uy, bien, corre oírla. La gogó cansada, Samantha Quesada, qué maravilla, qué ganas. Bésame, abrázame, acércate. Tu amor me hace vibrar. Baby, tú sabes que te quiero. Sabes que te adoro. Baby, la noche es larga, la fiesta no va a parar. Ven, ven, ven a bailar. Ven, mué, 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 muévete. Sabes que te adoro. Ven, ven, ven a bailar. Ven, mué, mué, muévete. Sabes que te adoro. Bien. ¡Bien! Era Samantha Quesada, la gogó cansada. Con su inseparable amigo, el fade out musical. Sí. Al final. ¿Esto va a ser así todo el programa? ¿Qué tal estás, Paula? ¿Qué nos cuentas? Nada, bien. No, mi sección no es ahora, eh. Vale, no es ahora la sección. Pues seguimos con la entrevista, no sé. Ah, vale. Vale. Por dónde íbamos. Hay una cosa que me hace ilusión del planteamiento de sequía, que es que Portugal existe. Porque algo nos pasa con Portugal, y es que no es que no tengamos muy presente a Portugal en nuestro día a día o en la cultura que se respira, sino que es que no hacemos ni chistes con los portugueses. Ya, es verdad. Se hacían chistes con lo de las toallas y las mujeres portuguesas con bigotes, chistes asquerosos. Ya, pero no, no, es verdad. Estoy en contra. Es muy marginal lo de los chistes con toallas en comparación con lo que se contaba cuando yo era niño, que era, esto es un alemán, un inglés, un francés y un español, y nunca un portugués. Los portugueses nunca estaban en los chistes. Pues eso es verdad. Mira, no había caído yo. Porque miramos para otro lado. O sea, porque estamos así respecto a Portugal. Portugal está aquí, un país maravilloso, que nos dan muchas vueltas en más de un aspecto, y sin embargo aquí estamos mirando para arriba. Estamos mirando para arriba. Ah, ni siquiera para abajo. Francia, Alemania, Inglaterra. Bueno, pero sí, en esta serie, mira, ha sido de las primeras, ¿no? Yo creo, coproducción con Portugal. Es muy flipante que hayamos tardado tanto. Sí, 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 yo he flipado. Y luego, cuando hemos ido allí a grabar, era como que no. O sea, ellos hablaban perfectamente el castellano y nosotros, claro, cero portugués. Entendías, porque al final tampoco hay tanta diferencia a... Ya, pero vaya canteo. Pero en esas cosas, claro, dices, es que somos unos catetos. Que seguramente ellos nos odien. O sea, nosotros como, ¡ay, qué manjos Portugal! Y Portugal, ¡eh! Seguramente sí. Pues es que no nos odia, no es como, es que están como un poco... O sea, que es que realmente es una ventana abierta a Europa. Esa cosa que a veces decimos... ¿El que Portugal? Sí. Yo, por ejemplo, cuando una vez que salí por ahí, salí por Portugal, por la estación del metro de Portugal... Se viene batallita. No, no, cuéntala, que tus historias de fiesta... Es como el de la historia. Luego, voy a decir una cosa muy sencilla, que salí y cuando hay una discoteca, pues cuando la canción era en inglés, todos estaban cantando sin hacer el guachu guachu. O sea, se ven inglés. O sea, se ven inglés. O sea, amigo, ya, ya. Y yo, mmm, esto es interesante. Son como nosotros, pero upgrade, ¿no? Un poco 2.0. Hombre, en este tipo de cosas, sí. Es que nosotros es eso. En la serie, no. En la serie eran peores profesionales que nosotros. No, no, que va, que va. Para mí me he dicho eso. No, que va, que va. No, no. Además, es que yo lo de las coproducciones internacionales, no sé si es que tengo algo en la cara. Porque con Inés del Alma Mía, que fue la anterior que hice a esta, coproducción con Chile. O sea, y a mí me encanta esta cosa de poder aprender el oficio desde otra manera, de otros métodos, otros lenguajes, que es completamente... ¿Realmente se aprende más de lo que se aprende en un rodaje? Sobre todo porque tienes que amoldarte a cómo ven ellos el audiovisual y luego ellos también se tienen que amoldar a ti. Entonces es como un plus de dificultad, pero que luego lo aprendes un montón, sí, sí. ¿Qué diferencias o qué pequeñas dificultades has tenido? Pues... A ver, es que como todo es muy en el momento ahora mismo, no me acuerdo. Pero son como cositas de, yo que sé, que de repente ellos algo en concreto se refieren, no sé, a la hora de hablar sobre todo, que tienen otra manera de ver el oficio. Es que no te sé decir algo concreto. Es como muy en el día a día vas viendo cosas que dices, bueno, es que no todo es nuestro ombligo. Al final sales y, oye, hay otras maneras de... Bueno, y que una forma diferente de hablar es una forma diferente de pensar y de organizar el pensamiento y de dar órdenes y organizar... Sí, sí, sí. No tiene mucho que ver con Portugal, pero me gustaría hacer un inciso, Nicole, la forma de pensar que has dicho. Hace poco salió que hay gente que tiene una forma de pensar con un monólogo interno que piensa y ya tiene la frase estructurada y gente que piensa en imágenes y luego tiene que, en el camino hacia la boca, tiene que saber decir la frase. Yo soy de las segundas. Es que estaba pensando, yo de cuál soy, yo de cuál soy. Porque no sé. No te venían, como has dicho, que según hablas, no, según hablas, se construye. En la forma de hablar y de expresarse y del pensamiento, pues digo, este dato inútil que aprendí el otro día es el único momento de colarlo. Podéis seguir. Bienvenidos a la gestión de Paula Off Topic. Off Topic con Paula Púa. El momento Off Topic. Patrocinado por Gubli. Pero habéis aprendido algo. Yo creo que sí, yo por ejemplo, la gente que cuando suelta una frase utiliza subjuntivas, y no es de memoria, sino que lo va soltando, digo, joder, esa gente ya tiene la frase como ya aparcada ya en el cerebro, ya lista para salir. Es la gente de la radio, que habla con muchas subjuntivas. Y a mí me ha sacado un guión ahí bien planificado y bien detallado todo. Perdón, he roto un poco la dinámica de la entrevista. Bueno, es que claro, es que claro, entre los Off Topic y las secciones del Bodeville, del programa de varietés 20 conmigo de fiesta, ahora llega el momento más esperado de la noche, que es el talent show. El momento talent show. Un concurso de imitadores de Harry Potter. Un fuerte aplauso para Muerte, María, Fausto y Larry. Los imitadores de Harry, en serio. ¡Bien! Concurso de imitadores de Harry Potter. ¿A quién se le habrá ocurrido esto? A ver, muy bien, ahí va entrando. Vale, pues... El culpable es el de la izquierda. ¿El culpable? ¿A qué no es esto? Bueno, pues entonces, tenemos ahí... Muy bien. Bueno, Harry Potter, primer año, The Hogwarts puede ser, ¿no? Primera película. Yo creo que esta chica que viene ahora... Viene para hacer de J.K. Rowling, ¿no? ¿Quién es un poco la Herminia? La bruja Herminia. A ver... ¡Ojo, ojo! ¡Uy, oye, pero es un mago profesional! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, que esto es una mezcla entre Harry Potter y Sin Perdón! Que es cuando Harry Potter le tiene que hacer como una última misión con la varita. Ah, ya sé. Y aquí... Esto es... Hombre... Harry Potter regresó a Hogwarts en 2022, claro. El regreso de... Regreso en 2044. El crossover con Farloper. Sí. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pues, tenemos que decir ganador. A mí no me apetece. Que lo diga Elena. ¿Quién crees que...? Pero ya, o sea, no hacen nada más, solo se quitan más que... Lo que sí. Entiendo que es por el físico. Es que decidimos que la sección nos hiciera muy larga para que tuviera tiempo un paulado de meter un off-topic. Hombre, yo el que... El que ha hecho desaparecer la mascarilla, oye, es un plus, ¿no? Creo que la... A ver, no la... Fausto. Bueno, no la ha hecho desaparecer, se la ha puesto ahora mismo. Se la ha puesto. Ha vuelto a hacerla aparecer, ¿no? Fausto. Se llama Fausto, se llama Fausto y ahora está metido en una franquicia de cine muy famosa que se llama Fausto en The Furious. Hemos vuelto de una pausa que hacemos ahora a mitad de programa como si fuera publicitaria pero sin anuncios. ¿Sabes? No sabes que... Porque había anuncios y ya no... Ya no. Ya no hay canal, o sea, no hay nada. Entonces nos viene bien por guión dejar la pausa. Están las cámaras apagadas. No sé si te has dado cuenta. Ya, ya. Estamos aquí jugando a hacer nuestros propios fantasmas. Que, bueno, ¿qué tal crees que va el programa de variedades? Mal. El de entrevistas va mal. No, a ver... A ver, está variado, pero no... No sé. ¿Qué toca ahora? Que yo te diera esta pregunta, tú me dieras una réplica. O sea, yo te lanzo una pregunta que creo que daba pie a un... No, porque yo te... Claro, yo te he dicho que toca ahora, para que lo digas. Esto ha sido como una especie de fade out que no termina. No, como una canción cuyo fade out no deja de terminar. Pero te la he recogido y te la he vuelto a tirar para que la vuelvas a tirar mejor. Y luego hay un cómico, ¿no? No se llama cómico. Se dice stand-up comedian. Oh. Con la boca así como Bender. Stand-up comedian, para pronunciarlo un poco. ¿Quién es? Yo lo conozco. Yo conozco de no sé hablar hoy. Yo los conozco a todos los cómicos de Madrid. Yo creo que ahora mismo nadie sospecha que tengamos guión. No, o sea, es que te iba a decir. Digo, yo estoy ahora mismo que no sé si esto estáis por... ¿Tú te imaginas que alguien ha escrito este guión tan bueno? Sí, esto está guionizado. Que hay un trabajo de guión brutal. Tenemos un guionista muy buenísimo. Hay una técnica de guión que tú escribes un guión. Lo dejas en una terraza un verano entero. Luego lo pisoteas. Se lo leas a que lo lean y te sale el diálogo que acabamos de tener. Que es un poco como... Es que tú y yo con guión no trabajamos bien. Pero hablando de cómicos, mi sección... Uy. Es que me tenías que dar paso, gilipollas. Bueno, nada, para mi sección me habría gustado. Quiero agradecer a la gente que me ha regalado este ramo. Que son fans de Los Goya. Que se hicieron este fin de semana. Y bueno, me los han enviado porque yo, como sabéis todos... Pues yo participé en la gala de Los Goya. Y para mí, quiero agradecer a la Academia. Que tuviera este detallazo conmigo. Y me dejara protagonizar la que es la fiesta del cine español. Muchísimas gracias. La broma es que estuve en Los Feroz, no en Los Goya. No, no, no. Estuve en Los Goya, de verdad. Por eso quiero dar las gracias. Porque me pareció un honor poder participar y ser casi la protagonista de la gala. De hecho, gracias también a la gente que me escribió por redes sociales. Tengo un montón de mensajes de cuando la gente me vio... Mira, pues sí que estaba Pua en Los Goya al final. Y con el hashtag para que llegue a más gente y tal. Leche, Pua en Los Goya. Pero esos son tis de verdad. Sí, son tis reales. Sí, claro. Pero tú en Los Goya no estuviste. Estuve en Los Feroz y luego estuve en Los Goya. Estaba en Los Goya este fin de semana. ¿En serio? Sí. ¿Qué hiciste en Los Goya? Pues tuve un momento muy guay. Por derechos no puedo ponerlo, pero es este momento. Que cogí. Pusieron un fotógrafo mío y pusieron hable con ella. Pero no te puedo enseñar el resto porque no... Tema de derechos, tal. Bueno, enhorabuena. O sea, enhorabuena por estar en todas partes. Gracias. Es verdad que solo... O sea, bueno... Básicamente era yo haciendo así y me ponen un cartel que pone hable con ella. Pues enhorabuena por el ramo de flores, por todo en general. ¿Te gusta? Sí. Ya me gustaría a mí salir a la tele con un ramo de flores. No, que me haya enviado alguien a quien gusto. A ver, es que no te lo voy a dar porque tú todo lo que tocas lo marchitas. Todo lo que tocas lo pudres. Exagerada, ¿qué dices? Hombre, no me digas eso, que estoy sensible. Pasó con los feroz, está pasando con Aníbal y va a pasar con este ramo. No te pases, que exagerada. Pues sí, es verdad. Lo bueno es que solo pasa si lo tienes tú. Porque si me lo das ahora, ves como... Ah. Vuelve. Una invitada, una invitada, una invitada. Déjame que te pregunte una cosa que me hace mucha ilusión. Venga, venga, dale, dispara. Porque tú estuviste al principio en un programa Convertirnos Borne y eso te llevó, que es lo que me gusta a mí, a grabar una canción que salió en el disco Caribe Mix 2003. Ah, sí. Uno de los mejores discos de la historia. Es verdad. Qué guay. O sea, no solo tienes Cuéntame, que es la serie más mítica, sino que tienes Caribe Mix. ¿No te parece excesivo? Pero es que yo de eso ni me acordaba. O sea, si no lo dices ahora, yo digo, ¿qué me está contando esta mujer? Es verdad. Es verdad. Sí, pero eso fue... Claro, porque el último... El último... Talent, que ya era como Operación Triunfo, pero en niños pequeños. O sea, de que la gente llamaba, no sé qué, tal, a ver quién ganaba. El que ganaba grababa un disco y entonces de ahí sacaron una canción que metieron en el Caribe Mix. Es verdad. Pues no te siguen llegando los royalties, ¿o cómo funciona eso? ¿El qué? ¿No te siguen llegando los royalties de la canción, o cómo funciona eso? O sea, no lo sé. No sé ni cómo funciona. Mira, la canción, por si no te acuerdas, la canción se llama Encadenada al ordenador. No ha caído. En toda la reunión de guión, en torno a algo de ti que tú no te acuerdas. O sea, para que a veces la diferencia... Eso Caribe Mix me parece... Hombre, era muy mítico. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora ya eso... Claro, pero uno sacas una canción que iba además de un tema que se trataba mucho en esa época del Messi, del 20, de la inclusión de internet, de Encadenada al ordenador. Sí, sí. Que además en esa época con Euro Junior salió todo lo de navegando por la red. Sí, es verdad, fue en esas épocas. Que estabas mucho en la onda en ese momento. Te he editado Mi Amor, arrobalos.com, de Tantangou. Claro. Esas de esa época también. Es verdad que es un género que ha desaparecido. Total, total, total. ¿Y cómo se hace para petarlo con ocho años o ser como una estrella infantil y no tener secuelas? Porque, claro, es un poco lo que me ha dicho antes de... Sí, pasa mucho en este programa que vienen los colaboradores, no han visto la entrevista hasta que entran y preguntan un poco lo mismo. Bueno, he escuchado un poco por la cortina, pero es verdad que... Es verdad que es un tema que ya salió. Que me ha dado un poco igual y no me acordaba. Lo hacéis tú y Aníbal constantemente. Con la de temas que quedan por hablar, ¿sabes? Es que la de cuestiones que quedan por hablar, que yo veo como el guión cada vez más fino y estamos permitiéndonos el rujo de repartir preguntas. Carrera de magisterio, ¿sigues queriendo ejercer de profesora? Mira, oye, muy bien, sí señora. Sí señora, pues ahí está, o sea, que nunca se sabe. Yo terminé la carrera justo cuando el confinamiento que tenía que hacer el trabajo de fin de grado y dije, pues esto, me meto aquí como una loca. Y ahora ejercer, pum. Y ahora venga, pum, pandemia, confinamiento. No, pero bueno, que ahí lo tengo y la verdad que mira, pues cuando hice las prácticas me quedé muy tranquila de que también se me daba guay y estaba muy contenta ahí currando con los críos, o sea que nunca se sabe. No, pero de repente tú como profesora sabrás comunicar mucho mejor que tres cuartos de los profesores que hay en Activo ahora mismo. Hombre, pero vamos, total. No, sí, sí, además. Yo siempre he pensado que hay profesores que igual que su capacidad para dosificar la información o educar en el sentido más crudo no se contrapone con una incapacidad para comunicar. Que sí, que sí, no, no. Además, yo hasta que no empecé a ejercer en las prácticas, porque no he ejercido todavía vamos, de manera más oficial, currando, era todo con las prácticas, ahí me di cuenta y digo, es que aquí hay mucho de interpretación, o sea, los niños son tu público y tú tienes que hacer tu, pues tu obrita de teatro para ellos. Claro, y la proyección de tu voz. Todo, y del cuerpo, y además lo mío como es infantil, los niños pequeños que son una esponja, pues es que cualquier cosa que hagas están ahí cazando todo, o sea, son los mejores directores. Yo tuve un profesor de matemáticas en BUP que él tenía la táctica de que cuanto más hablásemos en clase, cuanto más brasa le diésemos, él hablaba más pequeño y más seguido así. El tío no se esforzaba nada, no se esforzaba nada, no insistía, no quería imponerse. El tío decía, vale, cuanto menos caso me hagáis, más pequeño me voy a volver. Y al final desapareció. Bueno, y al final, no sé, la estrategia no tenía un giro final, no es un rollo... Al final cerró la puerta a la estrategia bien pensada. Claro, no es como la película Gangsters para Dice, que Michelle Pfeiffer consigue enseñarnos el valor de la literatura, no, no, aquí no ha aprendido nadie nada. Es una historia en la que no hay ganadores y todos perdimos, el profesor y nosotros, porque al final ni nosotros tomamos nada en claro. Y él no enseñaba nada. Y él tampoco demostró que su método sí viene para algo positivo. ¿Tú tienes pensado una estrategia de ese rollo? En plan de ser buena, ser dura, ser imbécil como... Ser imbécil a lo mejor, yo creo que puedo. ¿Cómo que ser imbécil? Oye, que ella me haga la broma, pero tú no. No hagas eso tú, tía. A mí es que... Mira ella, qué feliz. Que me has hecho ser imbécil, tía, por favor. O sea, que la vida no se sabe nunca cómo nos va a hacer reencontrarnos, ¿eh? Ya, eso es verdad. Jolín. Es la primera, yo creo que... Con una invitada... Pero porque Aníbal... Porque Aníbal, no, o sea, porque yo intento que te jodan un poco, pero Aníbal quiere ganarte tu respeto, a mí ya no es igual. Llevo un buen rato con los dedos cruzados, porque estaba previsto que incluso antes de entrar en el tema de... Ay... De que sea profesora, que es un tema que me interesa mucho, por cierto. Hay que hablar de la otra mitad de la promo que tienes ahora mismo. Porque la serie Alba, que no es exactamente un estreno lo que ha vivido, es un fenómeno de estos tiempos, ¿no? Es, eh... Ah, dices... Bueno, es que ya se ha estrenado en A3 Player Premium. Claro, pero es que ahora se estrena... Y ahora se va a estrenar en Antena 3, en abierto. En abierto. ¿Y no tienes promo de esto también? Sí, sí. Claro, ya. No tanta, porque ya hice toda la que tuve que hacer el año pasado, pero bueno, al final... Pues hay que promocionar. Pero es como un reestreno, ¿no? Es un poco... Que pase de A3 Player a Antena 3. Claro, sí. Bueno, lo que pasa es que vivimos un poco nosotros, ¿no? En el sector, en la burbuja de... Ah, pues ya una vez estrenado la ha visto todo el mundo, pero no veas la cantidad de gente que tengo que me escribe de que por fin la pueden ver ahora, porque no todo el mundo tiene tantas opciones de tener todas las plataformas. O sea, mis abuelos, por ejemplo, son los primeros que están ahí. ¿Cuándo se estrena? ¿Que ya desde que la grabaste? Digo, pues ya. Claro, es que le dices a tus abuelos A3 Player y hay una frontera y que ya no se va, ¿no? Hay un muro invisible. Es como un poco de excusa, ¿no? Es como... Qué fuerte. Lo que pasa es que si has pagado A3 Player solo por ver Alba, porque era superfan, que... Jode un poco, ¿no? Es como te tienen que devolver un poco el dinero. Ahora el abierto, ya. Pero que está enhorabuena. Hombre, yo por el tema que trata, yo, mira, mientras más clásico se emita, mejor. Porque, bueno, es duro, pero por lo menos... Es durillo, ¿no? Que quizá en términos como de crudeza y también por la relevancia del tema, hablar de sobre todo las consecuencias de una agresión sexual contra la propia afectada, es un tema... Sí, fue tremendo. Sí, yo cuando me plantearon lo que iba... O sea, este proyecto y de lo que iba a tratar, que no solo era el hecho, sino luego lo que después vive la víctima, ¿y ahora qué, no? El día a día, cómo intentar volver a su vida sin ser la misma persona nunca ya. Todo eso para mí fue muy, muy duro, muy complicado. También por la responsabilidad que caía sin... Yo, ¿sabes? Porque no soy tan poco apanderada de... Ah, venga, necesito aquí yo contar esto. Pues bueno, pues por suerte se contó con todo el respeto del mundo y la máxima... Vamos, hay que tener un mínimo de empatía porque hay, por desgracia, muchas mujeres que sufren algo así. ¿Hay un momento en el que en un rodaje de una historia como esta hay un momento en que ya te relajas un poquito y dices, bueno, ya estoy aquí rodando esto, ya está todo en marcha? ¿O siempre hay un grado de tensión inevitable por la responsabilidad que hay irse en la escena? Pues en este proyecto no tuve opción a relax en ningún momento. Sí, acabé... Vamos, la talla 32 me estaba grande, o sea, acabé así, tísica. Pero porque yo además soy muy de involucrarme al 200% y con proyectos así donde el mensaje es tan jodido, pues hombre, y más siendo mujer, que es que había muchas cosas que no te das cuenta, pero luego ibas leyendo situaciones que ocurren en la serie de micromachismos que los tenemos tan... Y vas haciendo check, ¿no? Vas haciendo check de este sí, este hostia, este tal... Sí, 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 sí. Entonces, fue duro, fue complicado, pero por lo menos luego cuando se ha emitido lo que decimos en la plataforma, ha servido, entre comillas, de algo, ¿no? O sea, yo he recibido mensajes de chicas que por ver la serie se han lanzado a contarlo, porque lo de denunciar todavía a algunas les daba mucho apuro, pero no lo habían contado ni a su hermana, a su madre, o sea, no lo habían contado. Y por ver la serie les había dado esa fuerza a por lo menos contar que a ellas también les ha pasado algo así. Y está genial que cuente el post, porque muchas veces cuando tú lo ves, cuando por suerte no tienes ningún caso cerca, cuando lo ves en los medios, te quedas con eso, con lo que ha pasado, la condena, bueno, tal, pero claro, la vida de ella, o sea, nos olvidamos de que ella también tiene una vida que no tiene por qué querer contar nada, que muchas veces se le culpabiliza, bueno, lo vimos con lo de, no, es que tiene una vida normal. Claro que tiene una vida normal. Sí, 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 aquí se trata eso, ¿eh? Es que eso está genial. Hay momentos que a ella se le acusa de que le ha pasado eso por algo, ¿no? Por algo será, claro. Sacan su vida de detrás, antes de que le haya pasado esto, si era una tía que le gustaba mucho la fiesta, uy, por algo le habrá pasado esto, entonces la culpabilizan por algo tan tremendo. No, no, sí, la verdad que cuando se planteó que querían contarse el después de su día a día, cómo intentar buscar justicia para que estos acaban en la cárcel y luego ellos son de una familia poderosa, intentan salir libres de toda esta historia, todo eso fue también un plus de decir, pues sí, pues esto hay que contarlo, claro. Sin medias tintas, además. Y la otra serie que ahora mismo está flotando ahí desde el alma mía, que es la composición chilena adaptación de Isabel Allende, ni más ni menos, que esta vez es un personaje histórico, también duro. Uf, sí, también fue tremendo eso. ¿No tienes ganas de que te ofrezcan un guión que... Una comida romántica. No, 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 comida romántica no, que estés montada en un dragón con una pistola en cada mano. No tienes ya ganas de... Hombre, por favor. Ah, sí, sí, sí. Un dragón y dos pistolas, eso no se ha visto nunca, eso creo que no ha pasado. Mezclando ahí, ¿no? Todo. Guau, me encantaría. Sí, sí. Obestidad despierta, pero con un cuchillo carnicero. ¿Sabes? Vás, vás. Pues, ¿por qué no? Oye, vamos a plantearlo. ¿Tienes ya ganas de...? Sí, sí, sí. De salir un poco de... ¿No? De madre, sí. Tienes ganas de dar al megatrón de la interpretación un poco, ¿no? Me invento una frase hecha. ¿Mete en el subconsciente? El solo, el solo. Me invento frases hechas, ¿no? Después de tanto drama quiero un poco de megatrón en mi vida. Espera, que es una frase hecha que puede existir, ¿no? Un poco de megatrón. ¿No sabe un poco de frase hecha? Dame un poco de megatrón que vengo de hacer papel. Genial. Te estás quedando sin gas. Son 4,90, Elena. Me han dicho, tengo aquí el cambio para darte. Toma. Aníbal suele ser el tesorero de 5,90 euros. Genialmente. Muy bien. Venga. Bueno, creo que podemos dar paso al último número de Varietés de la noche en su programa favorito 20 de fiesta conmigo que es nuestro amigo el humorista. Lo de hoy es un estilo muy especial porque no solamente debuta un nuevo talento con nosotros sino que debuta un nuevo estilo de comedia. Vamos a ver el nacimiento. Vamos a contemplar en primera fila en el nacimiento. Es que entre el supercafé Vas a salir por ahí el rompista. No, perdona, no ríes. Entre el supercafé y el remoleo y el remoliqueo que tenía atrás que no sé si lo habéis visto pero he dado más vuelta que nunca que no sé dónde acaba esta historia. Lo he visto a cámara lenta y un blanco además hoy. Que el ácido no es que haya subido es que ha caído de una tarajita. Los fluidos. El estómago aquí es lo mismo. Que digo, que digo que hay un nuevo estilo de humor que se llama el humor de segunda mano. Y es que nuestro cómico estrella de la noche practica el humor de segunda mano que es un humor que cuesta su entrada exactamente la mitad de precio de lo que cuesta un show normal. ¿Por qué será? Vamos a descubrirlo con el show de Mariano, 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 Mariano que así es como se llaman los amigos. Mariano, 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 Mariano. Muy bien. Mariano, 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 Mariano. Pero una cosa es Mariano, 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 Mariano. O sea, se llama Mariano y le apodan Mariano, Mariano y el apellido es Mariano. Porque entonces sería Mariano, 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 Mariano. ¿Y qué he dicho? Mariano, 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 Mariano. Como si fuera nombre, apellido, nombre compuesto y dos apellidos. No, yo he entendido que era Mariano, Mariano, E.K.A. Mariano, Mariano. O sea, que casualmente el apodo y el nombre eran iguales. Mariano, Mariano, también conocido como Mariano, Mariano. No, yo lo he entendido como... Pero tú dices que es Mariano, 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 Mariano. Como Dwayne The Rock Johnson. Sí, sí, sí. ¿Y entonces qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ey! ¿Qué tal? No tienes tampoco... ¿Os acordáis de... 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 Aterriza como puedas. Que había una señora que estaba muy nerviosa y le pegaban y luego le pegaba otra y luego había una cola enorme de gente y había hasta una monja? ¡Ah! ¡Ah, claro! La escena esa de... ¿Lo has visto? La dice como puedas. ¿Lo has visto? No, está guay. Otra, otra, otra. Otra. La vida de Brian. La vida de Brian. La vida de Brian. Peliculón. Peliculón. La calabaza. La calabaza y... ¿Qué corren? Ay, cuando sí, cuando corren... ¡Ay, la calabaza! ¡Qué buena escena! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? La vida de Brian. Es que es un humor de segunda mano. Claro. Ah. Mariano y Nicole Corto. Muy bueno. Que era... Que hacía de corto y al mismo tiempo era un poco verde. ¿Eh? Era muy gracioso Mariano y Nicole Corto, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Mariano y Nicole Corto. Sí, está muy bien. Bueno, a ver. Al otro lado. De... Faimino y Cansado. Una puerta roja. Una puerta azul. ¿Eh? Kirkegaard, Kirkegaard. ¿Y a qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo leo a Kirkegaard. Algo así. Sí, sí, sí. Y... 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 Dani Rovira. ¡Oh! Dani Rovira. Dani Rovira, buenísimo. Los perritos. Y luego se enfada, pero... Pero los perritos. Y es andaluz. Muy bueno. Sí, eh... Sí, eh... Sí, eh... Bueno, más, más. Eh... Así, ya, lo más moderno. Esto te gustará. Fleabag. ¿Eh? Mira la cámara. Voy a... Sí, sí. ¿Eh? ¿No te has visto? ¡Ja, ja! Los felices 20. Los felices 20. Esta década va a ser la mejor. Sube el nivel del agua y la diversión. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.